Pilar es presidenta de la Asociación de Miastenia de España, una enfermedad rara, neuromuscular, de origen desconocido y autoinmune. La miastenia no es degenerativa, que es una enfermedad grave si no está bien tratada, pero sí hay tratamiento y, como bien nos han dicho hoy en la jornada, la idea es que el enfermo llegue a una estabilidad con la menor medicación posible. Una de las principales dificultades de esta patología es el diagnóstico, según apuntan los profesionales. Una vez que el paciente está diagnosticado y se le asigna un tratamiento correcto, aunque hay mucha variabilidad en la manifestación clínica, los pacientes pueden incluso mejorar, incluso hay remisiones espontáneas. Eso quiere decir que de repente la enfermedad desaparece, no hay síntomas. Lo que ocurre es que cuando no están diagnosticados, los síntomas iniciales son muy imprecisos, cansancio general, debilidad... Se trata de un paciente complejo, puesto que suele tener enfermedades asociadas. Participamos en el cuidado del paciente en su domicilio, la UHD, si requerimos un ingreso hospitalario, pero que se pueda realizar en domicilio, la enfermera gestora, cuando se intensifica el requerimiento de los cuidados, y si no, también tenemos al enfermero o enfermera referente, que es el que hace la continuidad pautada como en una atención domiciliaria. Y por supuesto, como en toda enfermedad crónica, el apoyo del cuidador principal es fundamental. Así lo recuerda la enfermera gestora, que en estas primeras jornadas ha expuesto un caso práctico.